Julio tiene 50 años y una enfermedad crónica que le obliga a tomar 11 pastillas diarias. Un trasplante de riñón en 2002 le obligó a dejar de trabajar durante un tiempo, algo que ahora le pasa factura. Jamás me pensé ver en esta situación, yo he tenido un trabajo cómodo y acomodado y jamás pensé en verme en esta situación. Por 19 días de trabajo ha perdido su condición de desempleado exento de pagar. Es una víctima del repago farmacéutico que se está llevando por delante a muchos enfermos crónicos. El mes que viene, el mes de enero, no voy a poder pagarme esto. Si yo vas a verlo no cojo el trabajo, porque por 500 euros que me pagaron por 19 días he perdido mi vida. Desde el año en el que fue trasplantado y salvó ese trabajo temporal, no recibe ni ayuda ni subsidio. Así que cada día sigue dos rutinas que no puede saltarse porque su vida está en juego. El día a día es levantarme a las 8 y media de la mañana, ducharme y salir a buscar trabajo. La cantidad de gente que como yo estamos abocados a morirnos de hambre y en mi caso por falta de tratamiento. Julio es un ejemplo encarnihueso de que algunos recortes pueden ser contradictorios. Y es que nadie le avisó de que trabajar podría ser nocivo para su salud.